Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de House of the Dead Overkill Me olvidaron Nada, mira lo que cuestan esas armas Va a tener que vender tu cuerpo para comprar mejoras 17 pesos, por lo menos puedes sacar una gaseosa de las máquinas pegadoras Ok, no sé hoy en día cuánto están costando No, si fueran... no, son 7 dólares, así que... Vale más también ¿Se puede más todavía? No, después... no, necesito plata para el escopeta, el escopeta era lo mejor No tiene que hacer esto No tiene que hacer esto Está tan bien hecha Muy deforme como disparan Bajo el arma y seguía disparando Apunta así y le dispara que está en medio Es que él tiene bala seguidora Claro Ay muy bien Se habla que nuestro personaje... Esa música Por lo menos dijo Fakir A ver Es genial la música Está buenísimo este juego Nunca te voy a aburrir Tengo el presentimiento de que voy a manquear acá también Uy te has te digo Si ¿Dónde se fue esa cosa que tiró? Por allá Removir Nos fuimos ¡參uncia! ¡No sé cómo te lo reconozco! ¡esh! Es que soy muy bueno WTF puedo decir que fue eso no sé, era Era como la tipa que vimos en David Whedon Pensé que era un sonido Eh, nosotros también queríamos ir por ahí Después ya mueres Mira, te ven salvando de... De atrás se caiga como el otro Eh, no Sabe que me olvidé ahora que me acuerdo De poner los subtítulos al otro video No se ha quedado Qué más querente, eres bitch y... Fack todo el tiempo Eso sí que no lo he escuchado, estaba muy bajo Sí Falta que sí Tan buena suerte que ahora pierdo el combo Un poquito nomás Dejen de rebotar con otras paredes Es para joderte el combo Seguramente Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Qué? Se arregla bien Un poquito No voy a perder el combo por agarrarme a Sisi No, no, no Quiero el replay Yo le di en el brazo Quiero el replay de eso Yo le di en el maldito brazo ¿Y paraste al combo? Sí, ya sé Encima que me mató el Sisi Ahí está Rejaga Bueno, podría haber agarrado ahí Pero no importa si regió o si regió Diga Ah, estaba una granada ahí Y yo digo ¿Qué? Es que no sé cómo tirarlas Eh, ¿qué pasó con la música funky? Ahí va Ahí estamos El DJ se distrajo No, déjenme mover las cabezas Ahí están las noticias de último momento Está re ebrio Los mutantes Estos iguales, viste Ni siquiera los ponen diferentes momentos Los ponen juntos Pareciera que son iguales Ah Chicas de chopper Están mal hechos Están mal hechos Están mal hechos en China El pobre helicopter Lo compran por ir ahí Ok Ok No había algo tejo Eh Son iguales Pónganlo en defen- Nooo Erro con los gordos Erro con la flaca No es forma Pero ya para errar con los gordos, man Oh No, pero Sinceramente Quiero que lo vean y me digan Si es rey No es resistir Le tiene el brazo Te están dándolo Te están dándolo No volviste a disparar igual No, no Qué traumatizado Well done Well done Well done Well done Prefiero con el control de wey Se podrá conectar el control de wey a la presencia Sí, pero no te va a agarrar la señal Me pongo arriba del sensor No me importa Es que se debería poder, o sea El programa te permite poner el control de la wey Es extraño, no? Porque como conectas el sensor a la PC? No sé Y qué entrada tenía? Y como la de audio me parece Y capaz que funcione ¿Conectándolo el audio? No Pero capaz que en una entrada No sé Deben explicar en algún video de YouTube Sí, hay video de YouTube en el canal Eso fue una forma imbécil de perder el combo, ah? Pero si no le di en la cabeza Ah bueno Está bien, está bien A veces eso era nada Siempre son los mismos Siempre un tipo con un cuchillo Este mismo que se murió El que me hizo perder el combo El tipo estaba flotando recién Qué novedad Flotan Limpien un poco Se deshacen Está re malhecha Lo importante es lo bizarro, men Pero... Es tan bizarro que al final Beautiful woman Está igual Ok Alguien se suena Sí, la verdad no... Con ese martillo está bien hecho No se preocupan de poner diferentes personajes Como para que... Encima viste como cuando les dispare Desaparece lo que tiene en la mano Está bien hecho Mirá No me fijé en eso Para que... Al otro tenía el mazo gigante Le disparé en la cabeza Y... Soltó el mazo No, no lo soltó Desapareció ¿Viste que te dio un combo Por dispararle dos veces al mismo tipo? ¿Sí? Sí Eso fue raro Creo que fue un bombo Que vale Pero fue un bombo Fue un bombo Fue un bombo Se deshacen ¿De qué está dicho? Están... Están como siempre, ¿no? Los que... Los que vomitan Los que... Tiran cosas Como en todos los juegos Sí... Más de lo mismo Pero son zombies Lo mejor de este juego es la historia Que no sé si es una historia Puta... Esa es la misma dos con los mismos Dos cuchillos que estaban arriba Ni siquiera es una historia Es como una cosa extraña Hay las charlas que tiene Están genial ¿Dónde está esa madre? Y hay sangre, ¿sabes? Entran en el canal por la sangre ¿Qué pasa al fin? Hay mucho gore ¿Qué vas a querer? ¡Psychotic! Hay mucho gore, gore Mmm... No, 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 no Sí... Podría ser el de antes Sí... Podría ser el de antes Just... Don't lose it No... No duró mucho, ¿ah? No... No duró mucho, ¿ah? ¿El pulso? El pulso es el que los tipos mueven la cabeza como uno... Mira... Te digo que el zumo negro es el que menos tiene sangre encima, ¿no? Había un seso de otro ¿Dónde está el seso que estaba ahí? Ahí... Pegame, pero ahora es ese Tranquila, señora Mira... Mira, te pegó dos veces la tipa Son agresivas las mujeres zombies Ya me cansaron todos estos giles ¡Noooo! Eso fue muy triste Es muy lamentable ¿Ahora qué? Al final, al final ¿Qué es esto? Acá encierran el lobo ¿Qué es esto? Una pileta Ah, claro Los médicos no vienen a jugar No vienen a la pileta privada acá Ok... Sin un dólar O pusieron varios... Aires acondicionados Y tiraron todo el agua de él Ahí está, claro ¿Qué tal? WTF Ella sí creo que puede romper una copa de... ¿Pidieron a Screamer? Acá hay un juego con Screamers Literalmente, o sea... Ahí está Mirá, esta sí puede romper una copa de vidrio, ¿eh? Me rompe la cabeza, evidentemente, miráte Ahí está Ahí está Ah, bueno, la vida baja rápido, hermano ¿Dónde se fue? Eh... ¿Cuál es? Creo que está fácil distinguir cuál es ¡Ey! Sí ¿Por qué es eso? No sé, pero te está bajando la vida Bueno... Tengo otra vez ese cuadradito Eh... El punto de él no es el pecho Es como un poco más a la izquierda Maldición Estoy más Tipa loca Tengo que practicar un poco más con este juego Pero la... ¡Qué etiqueta! Ya empieza a titilar a lo rojo No importa, su vida está más baja que la mía Ella tiene un cuadradito grande Yo tengo varios cuadraditos Ya... Ahí está, sin duda Eh... Bueno... Suerte este juego que es corto, así que... Es como... Es como... O como no sabía si tenía un celular, ¿no? Es como... Estoy muy vigilante Es como... Es que... ...muyente Es como... ...es... ...es... No se lo pone en la oreja Un teléfono de la época del AS, para colmo No sé O sea, seré jugo de esa época Entonces estaban buscando un celular en el bolsillo y esa cosa le iba a traer en el bolsillo Muy extraño ¿Qué tiene con lo chino, eh? ¿Qué tiene con chino? Todo comida china ¿Por qué no ponías la bomba que explota directamente? Me tenías que estar en el tiempo Se acabamos cagando a la leche El cat humping a hot steel ball ¿Está bien? No, este juego fue de fuego Ay, Dios, por Dios Se le va a romper el coso de costo Ahí va Nooo Le faltaron 4 No, es todo re mal esto Después no te dan suficiente plata Nooo Qué pobreza Denme más Máaaas Ay, un poco Mil No, más Necesito 6 mil p... Nah, qué pobreza Una B, man Muy triste ¿Viste? Yo tenía otra expectativa acá Nooo Así no funcionan las cosas Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer este capítulo otra vez Fuera de cámaras Para ganar suficiente plata Para poder comprar la escopeta Bueno, y si no voy a seguir mankeando igual Lo que yo sigo Lo que yo sigo Ay ¿Cómo puedes hacer esto conmigo? Ok ¿Qué es eso? Espero que les haya gustado Ya lo vamos a seguir Nos quedan... Cinco Más Si les gustó déjenle un like Y nos vemos en el próximo video Y saque la mira del mouse Chao Nooo